A todas las mamás del mundo, muchas felicidades. Me viste a nacer, me viste a llorar, me viste a reír y también a jugar. Cuando estoy triste, tú cuidas de mí. Cuando te ves, te empiezo a extrañar y espero verte regresar. Corro tus besos, cierro los ojos, me siento feliz. Mamá, siempre en mis sueños ya estás, no hay mujer más linda. Mamita que linda. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Tengo tu luz en mi corazón, cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, siempre en mis sueños ya estás, no hay mujer más linda. Mamá, siempre en mis sueños ya estás, no hay mujer más linda. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Mamá, siempre en mis sueños ya estás, no hay mujer más linda. Mamá, siempre en mis sueños ya estás, no hay mujer más linda. Mamá, siempre en mis sueños ya estás, no hay mujer más linda. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. ¡Gracias!